If you don't complain with us, then we will kill you. Pero antes de empezar, les quiero enseñar la playera que escogí para el video de hoy. Es de Freddy vs. Jason, un clásico del cine de terror. Esta como me queda bastante grande, a mí me gusta usarla doblada, pero obviamente es una playera completamente normal. Cabe aclarar que todas estas playeras son unisex, las puede usar quien quiera. Y bueno, la verdad es que está increíble la calidad, espectacular como todas. Y bueno, ya saben que esta y todas las playeras que uso en mis videos las pueden encontrar en Instagram, arroba cositas.bonitas00 Como siempre, les dejo el link en la descripción. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con el video. Ok, el primer video me lo mandó Sopita de Fideo 26, muy solicitada. He estado viendo algunos comentarios de gente preguntando por qué ya no he puesto videos enviados por Sopita de Fideo. Y la verdad es que no es por nada en especial, simplemente ha coincidido que no ha salido en los últimos videos. Pero pues ya saben que aquí amamos a Sopita de Fideo. Y la estuve buscando en mis menciones para ponerla en este video. Y bueno, este video es de la cuenta de TikTok, arroba Alain Luna FM. Lo subió el 8 de febrero del 2023 y dice ¿Trabajarías en un crematorio? Pon atención a las voces que se captaban. Eran las 2 de la mañana. A la hora de que me toca recibir a mí los funerarios, entonces yo hago mi recorrido, lo subo por el elevador y lo que nosotros hacemos normalmente siempre lo ponemos en una camilla. Después de la camilla tenemos el proceso de que tenemos los dos hornos. Los dos hornos ahorita están trabajando. Entonces mi deber es de ingresar el cuerpo al horno en esta parte de aquí. Y esta manecilla se hace para recorrer la puerta hacia arriba y poder ingresar el cuerpo. Y ya de esta manera pues ya nos vamos al control de la computadora de los hornos. En esta parte de aquí, o sea, incendemos... ¿Cómo? Puedo mostrarles la parte de aquí. En esta parte, este botón, es el que inicia el arranque del horno. O sea, entonces a la hora que nosotros iniciamos, nosotros ya tenemos programados los quemadores para que el cuerpo se incendere alrededor de 2 horas, 2 horas y media, según el volumen del cuerpo, de la masa corporal. Entonces, es muy sencillo la forma porque normalmente el horno hace todo el proceso. Nosotros nomás atendemos a lo que es el funerario y muchas de las veces a los dolientes que acompañan al funerario. Y es la parte, o sea, más sencilla pues de que estamos aquí. Ok, estaba pensando que no estoy segura si ellos en el momento en el que están grabando el video escuchan los gritos y esas voces suenan como voces y gritos de niños. Pareciera o me da la impresión de que no los están escuchando al momento porque no están reaccionando a ellos. Hay muchos comentarios que dicen que el señor se ve nervioso, pero la verdad es que yo creo que el señor podría estar nervioso porque lo están grabando. Yo, por ejemplo, hago videos en internet y aún así me pongo nerviosa si me ponen una cámara enfrente. O sea, no lo veo extraño. También hay gente que dice que los gritos vienen de afuera, que debe haber niños jugando fuera del crematorio. Pero yo creo que si están grabando un video y se escuchan esos gritos, lo mencionarían porque nadie quiere ruido externo o molesto en sus videos. Además de que, como les digo, no parecen reaccionar a los gritos, según yo. Y bueno, obviamente, si nos ponemos a pensar en que están en un crematorio, pues tampoco me parece una locura que pasen cosas así e incluso cosas más impactantes. Pero bueno, me encantaría saber ustedes qué opinan. No olviden dejarlo en los comentarios. El siguiente video me lo mandó Rocco4221 a través de Twitter, aunque tengo que decir que es uno de los videos que más me ha mandado últimamente. Lo publicó en la cuenta de Twitter, arrobalamanocompelos1 y dice Muertita se le sube a camionero. Esto sí que da miedo. La ropa como esto salió de ahí de Marinela, Monterrey. De una línea que se llama Star. La verdad no sé para dónde iba, pero dicen que hay videos. Nada más que me lo manden, ahí se los mando. Así que, bueno, dicen que fue como a las 2 o 3 de la mañana. Que no le creían, que pensaban que el vato andaba bien drogado porque se salió en una recta hasta que checaron la cámara y ya se dieron cuenta que se le había subido la señora muertita que traía ropa como de los años 80 y sí, en la foto se le mira. Ok, por el momento creo que no ha salido el video o al menos yo no lo encuentro. Si alguien lo tiene, porfa menciónenme o mándenmelo a paranormalestia.gmail.com Se me hace raro que no haya salido porque en la fecha de la fotografía dice 31 de marzo del 2024. O sea, ya tiene algunos meses. Y pues bueno, el contexto de esta fotografía por lo que entiendo, este hombre es un chofer de un camión de carga o un trailer y va manejando, por lo que podemos ver igual en la fotografía, a las 3.10 de la mañana por alguna carretera o autopista que no sabemos exactamente cuál es. Por el acento de las personas en las notas de voz entiendo que es en México. Y en algún lugar leí que a este hombre le llamaron la atención porque checaron su cámara y vieron que iba una mujer con él y pues le dijeron de que tú sabes que está prohibido subir a otras personas y él dijo como ¿de qué hablas si voy yo solo? Y entonces le dijeron no, va una señora ahí junto a ti y le mandaron esa foto que la verdad es bastante extraña. O sea, intento imaginarme que sea una persona normal y es rara. Podría serlo, tal vez, pero es rara. Si es verdad que lleva como un atuendo pues medio antiguo y la expresión la verdad es que sí da un poco de miedo. Además, hay muchas historias son muy famosas las historias de los traileros o choferes de carretera que pues tienen este trabajo en el que tienen que manejar por algunas carreteras solitarias por las noches, por las madrugadas y suelen tener muchos encuentros paranormales bastante interesantes. Así que me gustaría saber ustedes qué piensan déjenlo en los comentarios. El siguiente video me lo mandó AnthonyWang- Es de la cuenta de TikTok arroba la profe Karen M. Lo subió el 4 de junio y dice En 2017 descargué una app porque mi mamá me decía que hablaba dormida. Así que busqué una app para eso. Luego de un año de uso salió esta voz que no es de nadie de mi familia. Y en la pantalla puso El audio es 100% real. Hola, ¿cómo estás? Ok, me dio mucha cosa el audio, la verdad. Se escucha como si le costara mucho sacar esa voz, ¿sabes? Como si estuviera haciendo mucho esfuerzo para hablar, para decir Hola, ¿cómo estás? Además como que le está contestando a ella. O sea, ella dice Hola, él contesta Hola, ¿cómo estás? Y luego ella dice Hola, ¿cómo estás? No sé, es muy muy extraño. Y por lo que entiendo ella después vuelve a hablar porque no lo escucha al momento sino después al escuchar la grabación. Y estaba viendo en los comentarios que mucha gente dice que les pasó algo similar. Y ahora tengo curiosidad de saber si a alguno de ustedes les ha pasado algo así. Porque al parecer es más común de lo que pensaba. No sé, me dio mucha cosa. Díganme ustedes qué opinan. El siguiente video es de los que me encontré yo. Es de la cuenta de TikTok arrobaelsatriani89 Lo subió el 10 de junio y dice Sombras en el cielo. A la bestia si no lo hubiera grabado no lo hubiera creído. Ok, la verdad les quería compartir este video porque me llamó mucho la atención y no es la primera vez que vemos un video así. Muchas personas han grabado cosas extrañas en el cielo luces formas raras y tal vez tenga alguna explicación es probable tal vez sea para Hidolia no lo sé no sé cómo se le puede llamar a esto pero parece como un hombre gigante caminando incluso parece como si trajera un bastón y la verdad es bastante impresionante si alguien tiene alguna explicación a lo mejor es edición incluso no lo sé pero es verdad que mucha gente ha grabado cosas así realmente en el cielo entonces tampoco me sorprendería que realmente haya pasado algo así aunque no sea realmente un hombre gigante en el cielo si no tenga otra explicación no lo sé pero bueno me gustaría saber ustedes qué opinan los voy a estar leyendo en los comentarios de hecho estoy leyendo los comentarios del tiktok pero la verdad pura vulgaridad nada de información así que confío en ustedes el siguiente video me lo mandó dinaverbel33 es de la cuenta de tiktok arroba pda punto paranormal lo subieron el 22 de febrero y dice demonios interrumpen entrevista de un padre ¿verdad? 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 maybe es woodpeckers es either that or the demons they love to interrupt and you know what demons really hate is that when you laugh out of you don't take them seriously and you just say oh it's just you it's it's just you goofy trying to interrupt the telling of one of the greatest stories of parables ever told well maybe I'll chase off the demons I'll be right back hey you guys hey hey be gone okay evidentemente el padre debe tener una fuerza espiritual enorme y por eso se atreve a enfrentarlos de esta manera claro que yo no me atrevería de hecho me imagino al camarógrafo que está grabando esta entrevista no sé cómo la haya pasado en ese momento tal vez se haya asustado no lo sé definitivamente yo sí me hubiera asustado aunque siento que al mismo tiempo me hubiera sentido protegida por el padre pero definitivamente una experiencia bastante peculiar y pues al parecer o al menos a mí me da la impresión de que el padre está bastante acostumbrado a enfrentarse a estas entidades no sé me pareció muy curioso muy interesante y también me gustaría aprovechar para decir que el hecho de que ustedes vean este video y digan ok si yo me encuentro en esta situación pues solamente tengo que enfrentarlos igual que este padre no no es lo mismo porque no tenemos la misma fuerza espiritual que él tiene y la misma protección que él tiene así que no lo intenten no lo recomiendo y pues bueno es importante que si se encuentran realmente en una situación así pues busquen ayuda de un experto el siguiente video también lo encontré yo y quería compartirlo con ustedes es de la cuenta de tiktok arroba de punto flash lo subió el primero de junio y dice fantasma en el museo del titanic mi familia fue al museo del titanic y mi mamá captó esta voz al principio de su video puedes escuchar una respiración justo antes y hasta arriba dice esto todavía me asusta ok estoy investigando y al parecer este museo se encuentra en Pigeon Forge que es una ciudad en Tennessee Estados Unidos y en los comentarios alguien dice alguien dice que trabaja en ese museo del titanic en Pigeon Forge y que asegura que está embrujado y que tiene muchas historias y de hecho hay muchos comentarios que dicen que o sea es muy sabido que ese museo del titanic está embrujado que hay muchas historias tanto de gente que trabaja ahí como de visitantes también hay un comentario que dice que el programa Ghost Adventures hizo un episodio sobre este lugar y que encontraron huellas de manos de niños en las ventanas después de haberlas limpiado y no había niños en el lugar ahora también hay muchos comentarios que dicen que como por qué habría fantasmas en el museo del titanic en vez del lugar donde fue el accidente y mi teoría es que en el museo del titanic tienen objetos originales que han sido recuperados obviamente después del accidente son objetos que en su mayoría están destruidos o en muy malas condiciones en los cuales es probable que se hayan enganchado adherido o pegado algunas energías o al menos eso es lo que yo creo o sea son objetos que tienen unos 112 años y formaron parte de una enorme tragedia en la que murieron alrededor de 1500 personas así que a mí no me parece una locura siento que sí es muy probable con esto tampoco quiero decir que sea 100% seguro que esa voz que se escucha en el video sea algo paranormal pero sí creo que sea posible igual me encantaría saber ustedes qué opinan los voy a estar leyendo en los comentarios el siguiente video me lo mandó Stephanie Alanis444 a través de Twitter es de la cuenta de Twitter arroba mortal terror y dice ¿quién dice que Toy Story no es paranormal? bueno y Stephanie me puso ¿será real? ay ay Detecto el movimiento Ay no, que horrible está Pobrecito Como que este video me recordó A el caso de Mario, la tienda de Mario Que era una tienda de piñatas Ese caso lo vimos, no sé si en el 2020 o 2021 aquí en el canal Me gustaría saber quién está aquí En el canal desde esa época Según yo, muy poquita gente la verdad Pero bueno, sean sinceros, si realmente estaban En esa época, díganme en los comentarios Y bueno, la verdad es que se mueve Como con mucha naturalidad Supongo que Está armado, no creo que sea edición En todo caso Lo movieron de alguna manera No sé si con hilos, no sé de qué manera Pero es que sí se mueve como con mucha naturalidad Siento yo Pero después cuando vi la imagen del mono Solito, sí está súper Tétrico, entonces Tampoco me extrañaría que realmente Tenga algo dentro No sé, igual me gustaría saber El contexto, o sea, quién grabó esto Qué está pasando Si a lo mejor hay una cuenta Donde pueda haber más videos de esto Si alguien sabe Igual díganme en los comentarios La verdad, me gustó mucho el video No sé si decir Si creo que es real o no No sé, díganme ustedes Qué opinan Y porfa, si tienen más información De este video De este caso Díganme en los comentarios Ay, me volvió a salir la foto Está horrible El siguiente video Me lo mandó Karen De Cositas Bonitas Es de la cuenta de TikTok Arroba UF OVNIS Lo subieron el 26 de mayo Y dice Personas captadas Hablando con fantasmas ¿Qué tal? No sé, sí Díganme en los comentarios Militaques Un niño Ok, el segundo y el tercer video ya los habíamos visto aquí en el canal Pero a lo mejor alguno de ustedes no lo había visto La verdad es que este tipo de videos me gustan mucho Se me hacen muy interesante Y me pone a pensar Si alguna vez yo he estado en una situación así Y no lo sé Porque ellos pues tienen la prueba de la cámara Pero a lo mejor nosotros no hemos tenido alguna evidencia Y ya hemos vivido algo así No sé, tal vez en algún momento de nuestras vidas Hemos hablado con alguien que ya no está aquí Y simplemente nunca nos dimos cuenta No sé, si alguno de ustedes ha vivido algo así Díganme en los comentarios Y de estos cuatro videos Creo que el que más cosa me dio fue el último Porque pues parece que está hablando con un niño Y fuera de que si será un niño o un demonio Ustedes saben que a mí los niños fantasmas me dan mucho miedo Cuéntenme en los comentarios a ustedes ¿Cuál les impresionó más de estos cuatro videos? El siguiente video también lo encontré yo Y lo guardé para compartirlo con ustedes Es de la cuenta de TikTok Lo subió el 15 de junio y dice No sé de dónde salió esta conversación Pero no es en absoluto lo que le hemos enseñado Y en el video dice Conversación espeluznante con mi hija de cuatro años The world will begin again Uh-huh What else did you say? Other people will come on the world Okay That's what I said What was the other part? What other part? About everybody dying? What were you saying? More people will come on the earth Okay Why did you think that? Because It's what the world begins like Oh When When I die Uh-huh I will come back And I'll be a baby And I'll have a different name Okay Then you'll have it Uh-huh Okay So that's what I said Alright, thanks babe It's what It's what I have to say And it's sad Yeah, it does sound sad I have to say something Something Okay So that's why She's talking Okay, thanks babe Okay Okay Okay, al parecer Esta niña de cuatro años Le estaba diciendo Algo muy extraño A su mamá Entonces ella Decidió O sea, la mamá Decidió empezar a grabar Y pues tratar de provocar Que la niña repitiera Lo mismo Que acababa de decir Aunque si tienen hijos Sobrinos Si han estado Alrededor de niños Saben que eso es Un poco complicado Sobre todo si son tan chiquitos Pero pues Más o menos Pudo lograr Que repitiera Algunas cosas No sé Si exactamente todo Aunque aún así Si estuvo bastante raro Y lo que la niña dice Es El mundo Va a volver a empezar La mamá le dice ¿Qué más dijiste? La niña dice Otras personas Van a venir al mundo Eso fue lo que dije La mamá le dice ¿Y qué fue la otra parte? O sea, quería que repitiera Algo que también había mencionado antes La niña dice ¿Qué otra parte? La mamá le dice Sobre que todos vamos a morir La niña dice Más personas Van a venir a la tierra La mamá le dice ¿Por qué piensas eso? La niña dice Porque así es como el mundo empieza Cuando yo muera Regresaré Seré un bebé Y tendré un nombre diferente Tú también Le dice a la mamá Tú también tendrás Un nombre diferente Después le dice Igual la niña A su mamá Eso es lo que dije Eso es lo que tenía que decir Y es triste La mamá le dice Sí, suena muy triste Y la hija dice Tenía que decir Algo triste hoy Y por eso Hablé contigo No sé Muy muy extraño Yo intento compararlo Con mis sobrinos Mis sobrinas Y no me puedo imaginar Teniendo una conversación De este tipo Con ninguno de ellos Incluso los que son Más grandes que esta niña Al principio Como que Me sonaba algo Más extraterrestre No sé por qué Eso de que Todos vamos a morir Y van a venir Otras personas a la tierra Como que El mundo se va a acabar Y así Pero lo de después Ya me suena más Como a un tema De reencarnación Tal vez sea una niña Creo que les dicen Niños índigo Tal vez sea una niña Que recuerde Su vida pasada Y de esta manera Tenga conocimientos De reencarnación O no sé Del tema Del que esté hablando Eso fue lo que Yo le entendí al final Que estaba hablando De reencarnación Tal vez se refiere A otra cosa Pero de lo que sea Que esté hablando Es muy extraño Que a su edad Esté hablando De esos temas Así que Aún así Siento que Podría venir De una vida pasada A lo mejor No lo sé Me gustaría saber Si ustedes creen En la reencarnación Yo ya lo he dicho antes Yo sí creo A mí me parece Un tema muy muy interesante Y el último video Que vamos a ver hoy Que es más Una fotografía También me la mandó Sopita de Fideo 26 Para los que La estaban pidiendo Es de la cuenta De TikTok Arroba La huella del terror Lo subieron Hace tres días Y dice Contexto Unas mujeres Se sacaron Una fotografía En la casa De una de ellas Y lo que salió Detrás Las dejó impactadas Cabe destacar Que estaban solas En ese momento Fotografía De Patricia Cross Ok Si está bastante rara La foto Parece como una monja Creo Al principio Pensé Que podría ser Como un cuadro Como una pintura Atrás de ellas Pero creo Que si fuera una pintura No se reflejaría Esa luz Sobre la pintura No estoy segura Y obviamente Ellas no hubieran Mandado esta fotografía Como evidencia paranormal O sea que Tendríamos que confiar En ellas Quiero ver Que dice en los comentarios Que no tiene muchos comentarios Dice Se parece a la monja Balak Que es la de La película El conjuro La verdad No se parece De hecho Se ve como una monja Bonita Otra persona dice Las apariciones de monjas Son aterradoras Y la otra persona Dice Es la hermana Inés Del convento De los bolsos De López Pues la verdad Yo creo Que si podría ser real Que si podría ser Algo paranormal Me gustaría saber Ustedes que opinan No olviden dejarlo En los comentarios Ya saben que siempre Los leo Y ya eso es todo Espero que se haya gustado mucho Gracias por el video Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo Bye